Señoras y señores, otra semana más, jornada número 6 con Mongan Mavericks. En esta jornada jugamos contra Birkland, equipo que está 3 puntos por encima de nosotros, ellos con 10, nosotros con 7. Ya sabéis que en las últimas dos jornadas han sido jornadas complicadas, dos derrotas, partido contra Pino muy 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 complicado. La semana pasada, bueno, lo tuvimos ahí cerquita para intentar hacer algo más, peleamos muchísimo, dimos la cara, pero no se pudo ganar. Y esta jornada, la verdad, que han sido todo problemas, o sea, nos ha pasado de absolutamente todo. Ya sabéis que la semana pasada yo me lesioné, me fastidí el tobillo, llegué miércoles, bueno, con el tobillo que aún me dolía, pero podía jugar porque al no haber tenido 15, pues bueno, me dolía lo que es al golpe, al tacto, pero podía más o menos jugar, pero no tenía el tobillo al 100% ni de broma, de hecho me puse un vendaje fuertísimo en el tobillo y tenía el tobillo embutido en la bota, pero la verdad que no me molesto demasiado. Y chicos, en el equipo la verdad que fue una catástrofe porque Amores se lesionó con su equipo, no podía venir a jugar, Odey no podía venir porque estaba con la Champions con la Real, luego tampoco pudo venir Baldubí porque al día de antes pilló gripe y estaba con 38 de fiebre, los hermanos Cabanas los dos estaban resfriados y con gripe, la verdad que fue un auténtico desastre, o sea, David tampoco podía venir porque estaba en Suiza, o sea, literalmente llegamos al partido siendo 7 justos, sin cambios, y luego justamente al empezar el partido llegó Johan y llegó Samu, que también estaba lesionado Samu, para al menos tener dos cambios, pero comenzamos el partido siendo cero cambios, o sea, 7, ¿vale? O sea, fue la verdad que, y de hecho casi no llegamos a ser ni 7 porque Óscar casi llega tarde al partido porque no podía venir por una cosa que le pasó, o sea, de verdad, o sea, no nos podían pasar más cosas el miércoles para jugar este partido. Y encima de que veníamos de dos partidos perdiendo, pues encima fue un despropósito, la verdad, o sea, de verdad que fue todo lo que nos podía pasar mal no pasó en los chicos. Pero bueno, aún así, partido que estaba, que iba a ser muy chulo, partido contra un equipo que lleva varios años jugando esta liga, bastante experimentado, todo gente de más de seguramente 30 años, y la verdad que estos equipos suelen costar bastante, y equipo que la verdad que no iba nada mal en liga. Así que, bueno, pues vamos allá y vamos a ver qué sucede. Vamos allá con el partido, ojo, porque tenemos novedades en el sentido de que, como veis, tenemos el marcador arriba a la izquierda de la propia aplicación con la que vemos los partidos, que es la aplicación de Veo, que nos lo ha dejado la liga. Sé que se ve muy pequeñito, pero bueno, así al menos no tenemos que ponerlo nosotros manualmente, que ya sé que queda mucho más bonito, pero así al menos sabemos en todo momento, pues, en qué minuto estamos. Como veis, acaba de empezar, vino en 5 segundos de partido, y nosotros somos visitantes, y Birzklan es equipo local que está a la izquierda, ¿vale? Salíamos con Amante y Cervera detrás, obviamente como siempre en portería, por derecha Sandre, yo jugando en el medio, porque no había nadie más, no estaba Mores, no estaba Valdubi, que son los que juegan en el medio, me tuve que poner yo con el tobillo en Cancún. Y luego, Óscar arriba y Marcamanas por ahí. Y luego en el banquillo llegó Johan más tarde y Samu, ¿vale? Amante mi jugador favorito. Bueno, empezamos jugando con un 2-3-1, no teníamos tampoco mucho más, y partido obviamente, tal como estábamos sin cambios y absolutamente nada, pues dijimos, oye señores, aquí a estar replegaditos, a defender bien, a estar ahí todos en su sitio, y tranquilitos, ¿no? Y a hacer lo que se pueda a la contra. Y como veis ahí Johan, que venía con la sudadera, y Samu, que estaban ahí hablando con los de DBZ, que acababan de terminar su partido, y acababan de llegar hacía, nada, 5 minutos, para poder tener cambios. O sea, bueno, Johan se estaba poniendo alguna ahí las medias y calentando, o sea, ya os digo, fue histórico. Fue histórico, no, chico. Casi tiene que venir a jugar Arnau sin una pierna. Bueno, aquí creo que mucho no pasa, ¿no? Bueno, aquí palo tremendo de Sandre. Yo jugando ya con la térmica blanquita, larga, porque hacía un frío que te cagas. Yo, por cierto, jugando en el medio, y este chico de aquí, ¿vale? El número 9, es uno de los máximos goleadores de la liga. Es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno. Sí que es verdad que era un poco pesadillo, en el sentido de que era italiano. Se quejaba mucho, era bastante pesadillo, pero es muy bueno, cabrón. Zurdito, mucha técnica, y bueno, ya veréis que en el partido fue complicadillo cubrir al 9 este, pero bueno, la verdad que cubriendo al 9 de ellos, y estando pendiente de él todo el rato, a ellos les quitaba mucho un ataque, porque sinceramente el resto del equipo eran bastante normales, pero el move de ellos era el que movía todo el juego, y el que tenía más peligro 100%, y había que cubrirlo muy bien. La verdad que muy contento con Cervera, que es el nuevo chico que hemos fichado desde hace dos semanas, que lo trajo Johan, muy contento. Ya no porque sea muy bueno jugando, la verdad, que aquí como veis, primer chute probando desde lejos, bien, hay que probar mucho. Aquí tocó mano, vale, aquí sacamos una falta, mano, ojo chicos, se viene primera falta que tira Mave en la liga. Primera falta que tira Mave en la liga. ¿La mandaré a las nubes? ¿Será un golazo espectacular? Hagan sus apuestas. Efectivamente, a tomar por culo. Grande chaval, grande. Tirando una falta con el tobillo en Cancún, muy bien. La verdad que grande, grande chaval, grande, muy grande. En plan, ¿para qué dejarle la falta a otro de tu equipo que no esté lesionado cuando la puedes chutar tú y mandarla a las nubes? Perfecto, bueno, pues ahí está. A ver, tengo que decir que la pelota pesa muy poco. En plan, sé que es una excusa, ya lo sé, vale, me vais a decir que es una excusa, pero os lo juro que pesa muy poco. De hecho, Juanlu lo puede corroborar porque Juanlu en su partido sucedió algo, él también tiró, vamos a dejarlo en las nubes, o sea, vamos a dejarlo en el aire, tiró un penalti o tiró una falta también y también se le fue un poco a las nubes. O sea, no sé qué pasa con la pelota, pesa muy poco. O sea, no sé, esta pelota, y de hecho, en el partido lo vais a ver, que cambiamos de pelota como cinco o seis veces. Porque no sé por qué había una pelota, que creo que era esta, que estaba medio pinchada. No sé qué pasaba. En plan, la cambiamos como tres o cuatro veces la pelota, porque pedían todo el rato cambiarla ellos, de no, esa pelota, cámbiala, cámbiala. Y como tres o cuatro veces cambiamos de pelota en el partido. Y, bueno, no sé, no sé si era esta pelota o creo que era esta. Pero había una que pesaba muy poco, literalmente parecía de papel. O sea, parecía el Jabulani, tío. Pero bueno, tampoco chute tan fuerte. No sé por qué se me fue tan arriba. Mira, 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 mira. Mira, primer cambio de bola. ¿Veis? La bola esa se va a tomar por culo y dice uno, no, no, a coger otra mejor. Y nos dan este balón. Y no sé si era este el que estaba mal o era el otro. Pero bueno, no sé el último cambio de balón que hay. Pero bueno, también es verdad que yo aquí muy listo no soy. En plan, tengo el tobillo mal y me pongo yo a chutar la falta. Lo que pasa es que yo me hacía ilusión, estaba en el campo. Y dije, venga, va, chuta. Ah, bueno, aquí me llevé una hostia del nueve. Fijaos en mí, ¿eh? Estoy aquí en el centro. Y mirad el nueve, tú. Me viene por la espalda. Claro, yo no lo veo venir. Y el tío, mira. ¿Eh? ¿Eh? El italiano este. ¿De qué vas tú? ¿De qué vas? Mira el tío. ¿Eh? Con el golpe por detrás. El regalito. Sí, sí. No tengo suficiente yo con los palos que me llevo yo en la liga. Mira el tío. Toma. Y me la deja. ¿Y lo que hace? Y se la jibo ya. Os juro que era muy pesado, tío. O sea, será muy bueno. Sí, eres el máximo gol de la liga. Perfecto. Eres muy pesado. Y aquí me intenta presionar. Me la intenta robar. Y no. Te veo venir, crack. Crack, te veo venir por detrás, ¿eh? Y de primera se la dejo. Te veo venir, crack. Te veo venir. No, a mí la pelota... Es que, claro, yo estoy acostumbrado a la pelota de fútbol sala. Porque lo que más he jugado en mi vida es a fútbol sala. Y cuando me ponen un balón que pesa muy poco, las envío todas a la toma por culo. O sea, yo estoy más acostumbrado a que un balón pesé mucho. Prefiero que pesé mucho y esté muy duro el balón que que pesé poco. Bueno, aquí yo haciendo la de... Ojo, ¿eh? La de Frenkie de John, ¿eh? La de incrustarme en los centrales para sacar el balón bien. Y dejar la línea de pase. Nah, perfecto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo leo el juego, por favor? Es impresionante este jugador. No tiene tobillo, pero ¿cómo se mueve? Y aquí, amante, anticipando. Yo cerrando atrás. Nah, ¿cómo se mueve? Para liberar al equipo, ¿eh? Qué barbaridad. Mira, aquí segundo cambio de balón, ¿eh? Aquí otro balón que nos envían. Segundo cambio de balón, ¿eh? ¿Veis? Otro cambio de balón. Mira, mira, mira. Lo estaba diciendo, ¿eh? Que no es broma. Que había un balón que os lo juro que era un puto globo. Y creo que era ese. Te lo tengo que hacer bien. Pero, ¿veis? Yo no me complico jugando. Yo estaba jugando en el medio. Tampoco toqué muchos balones, pero yo no me compliqué. Yo no perdí ningún balón importante. No tuve pérdidas en todo el partido así y tal. Aquí, ¿veis? Me viene. Pum. Juego de cara. Salimos. Y ya está. Yo estaba jugando en el medio fácil y sencillo. También es verdad porque teníamos que dosificarnos y no podíamos estar ahí presionando a tope porque teníamos siete jugadores. No, si en el mundo del fútbol tener más músculo no te haces el mejor, ¿sabes? O sea, no... Pero, ¿veis? En el centro. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 chicos! ¡Vamos! El primero del partido. Ojo a la jugadita, ¿eh? Ojo al pase aquí de Cervera. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo mete cuerpo ahí a Óscar? ¡Oh! ¿Cómo lo desplaza ahí? Bueno, 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 bueno. Golazo, chicos. Golazo de los quitar. El primero del partido. Muy bueno. Vamos a verlo otra vez, chicos. Ahí recibe Cervera en el medio. ¿Cómo le manda el pase directo a Óscar? Ahí está. Que se está peleando con el central. ¿Cómo le mete cuerpo? Obviamente con Óscar, con 95 kilos, pues no lo vas a poder apartar. Y pues a Óscar ahí con el exterior. ¡Oh! ¡Qué toquecito, chicos! Al palo ahí dentro. Al palo ahí dentro, chicos. Qué bueno. He empezado ganando minuto 6 de partido. Y ahí... ¡Ojo! Mira cómo sube el gol en el marcador. Nada, guapísimo. Lo de marcador. Bueno, y ellos aquí, de repente veo que el 9 de ellos pilla el balón y hace como la de ir a chutar. Y yo, ¿será guarro? Y me pongo delante y lo bloqueo. Ya, chuparlo, hombre. Los equipos de la liga que chutan directo. Y aquí, ojo que la pillo. ¡Ojo a la contra! ¡Ojo a la contra! Vale. ¡Ay! Me sale mal el pase. ¡Uy! ¿Se la lleva Oscar? ¡Ah! No te puedo creer, tío. Esta era buenísima. Era buenísima, chicos. Se la lleva Oscar aquí. ¡Ojo a la croquetilla! ¡Uy! Se la lleva. Y fíjate, estaba Marc solo. Aquí, aquí, Oscar. Aquí era aquí, chicos. O tiene para chutar o tiene a Marc. Pero tenía dos opciones. Y se le fue, chicos. Tenía la opción de Marc. Tenía la opción de chutar. Y el chute se le fue. Y Marc estaba totalmente... Bueno, y el portero que estaba literalmente en el suelo. Y se le fue. Y de hecho, en cuanto chuta a Oscar, se da cuenta y le pide perdón. Pero a veces esto me gusta de mi equipo. Que, en plan, bueno, hay una ocasión que no he visto compañeros. Y tampoco nos reprochamos. Que eso, pues, no está mal, la verdad. Pero, lastimosamente, ahí... Eso podría haber sido 0-2. Y el 0-2 en un minuto, meterle dos goles en un minuto, cuidado. Eso los hubiera tocado mucho. Si llegamos a meter este gol, ellos a lo mejor hubieran venido un poco abajo. Nosotros, como veis, estábamos defendiendo con el 4-2. Porque tampoco teníamos mucho más. Y, básicamente, pues, cerrar en el medio. Que no nos chutasen. Y, oye, que fuesen a la banda. Lo que pasa es que, sí que es verdad, que ellos intentaban todo el rato buscar a este. Que era el 9. Que es el que va a recibir ahora. Y este es el que filtraba los pases. Fíjate, aquí encuentra uno. Para dónde Garci. Ahí, muy bien. Bueno, aquí Garci se la juega. Madre mía, cómo se la juega Garci, eh. Tiene al tío presionando encima. Y mira, le hace un amago, tío. Era... Si era cabrón. Bueno, y aquí... Y luego Sandre. Que lo acaba de arreglar, ¿sabes? Bueno, y aquí lo acabamos de arreglar otra vez. Y no nos meten en gol porque, mira. Porque Dios no quiso, pero... Esto no podemos hacerlo, tío. En un partido, macho. Esto es mortífero. O sea... No es normal que aquí Cabanas lo hace genial. Aquí recuperamos balón. Tocamos de cara, ¿veis? Tocamos sencillo, chicos. Bueno, y aquí me cambio, chicos. Entra Samu. Que ya estaba por ahí. Yo he durado nueve minutos. Bien. Bueno, no está mal. Estaba ya que me dolía todo. O sea, estoy ahí ya en plan pidiendo... Bueno, una bombona de oxígeno. Pero bien. Un mape ahora es como las cartas de iniesta de los últimos FIFA. 95 de pase, 30 de fuerza, menos 50 de resistencia. Efectivamente. Bueno, y ni pase ya. Tío, el árbitro de verdad. Este está siempre en el medio, bro. Siempre en el medio, tío. ¿Te quieres apartar del medio, cabrón? ¿Qué es por los medios donde pasan todos los pases? Otra vez. El árbitro del medio, tío. ¿Te quieres apartar de ahí del punto, tío? Es que no se quita del punto del medio campo. ¿Te quieres apartar de ahí y ponerte en un lateral? Cojones. Que lo ves igual de bien. Parece que tienen una tienda de campaña puesta en el punto del medio campo, macho. Ellos, la verdad, que nos estaban atacando todo el rato en la primera parte. Nosotros tampoco sufrimos demasiado de momento, aunque han tenido ya alguna que otra. Pero bueno, más o menos lo manejaba bien. Pero bueno, este balón, este balón es terrorífico. O sea, fijaos esto, fijaos los boños que tiene el campo, que da un pase Samu. Y mira, mira, mira el bote ese. Parece que hay un conejo, tú, en el campo. Mira, mira, mira. Pon. En plan, eso, hermano, se te envenena. O sea, Cabanas porque la controla bien. Pero imagínate que eso te pasa a un metro. Te la tragas, te la roban ahí, pum, y gol. En plan, mira, de hecho, Cabanas se gire y me dice, en plan, mira. Cabanas hablando con nosotros, en plan, ¿habéis visto cómo coño he acabado de botar? Y nosotros, sí, sí, en plan, flipando. Porque bueno, Samu, como lo veis, está ahí con el 8 en el medio campo jugando. Pero Samu también lleva dos semanas con el istio fatal. Y aquí, fíjate, palo de ellos, ¿eh? Se la traga la espalda a Cervera. Cervera no lo ve llegar, lo ve tarde. El pase interior es muy bueno. Y fíjate, al palo y nos salvamos porque, mira. No, si es que no nos hace falta fichar a nadie. Lo que pasa es que no teníamos a Valdobí y a Mores, que son los que más juego crean. Que son los que filtran pases, los que te encaran uno contra uno, los que te mueren el balón de un lado para el otro. No teníamos a ninguno de nuestros dos media puntas, ¿sabes? En plan, nos faltaba Xavi y ni esta. Y era como, pues, ok. En plan, era como, bueno, vale. Al principio es lo que pudimos, pero se nota mucho cuando nos están. También, además, nos faltaba también Odey. Aquí, bueno, cagada estrepitosa de Cervera, que se resbaló con el balón. Porque hay boños ahí, hay un punto. ¿Veis que ahí por donde pasa el balón hay como una cosa levantada? Pues, en la otra línea, las líneas están todas como levantadas. Y yo qué coño, no sé, en plan, le pasó algo, una fumada así. Y bueno, menos mal que la acababa bloqueando y tal, pero... ¡Ojo! ¡Hostia, al palo, tú! Al palo. Otro cambio de balón. Aquí, ojo largo. Ojo largo para mí. Y sin poner a Oscar, tío. Se me queda corta, macho. Porque no quería pegarle muy fuerte. Y dije, ¡eh! Y se me queda corta, tío. Bueno, este balonazo. Mirad el portero, ¿eh? ¡Hostia! Si esa llega a irle a Oscar, tú... Si esta llega a tener un poco de suerte de Oscar, y el portero aquí le pega mal, y se la deja en bandeja... O qué es esto, tío. Ojo, ojo Cervera subiendo. ¡Ojo Cervera! ¡Qué buena esta, tío! Aquí Cervera, la verdad que lo hace bastante bien, porque dice, oye, no me entra nadie, tengo el hueco por el medio... Pues subo, me voy de uno, me voy de... También te digo, si lo llega a perder ahí, pues hubiera sido una contra histórica. Pero aquí se va de uno, se va de otro, y aquí lástima que le pega mal, tío. Y el portero ahí la para con el pie, pero hubiera sido muy buena. Lo que pasa es que el tío saca rápido y... A ver, os tengo que decir que el partido este ya lo vimos ayer por la noche con Odey, JP, Juanlu y compañía. Por favor, mirar al número 21 del equipo de Beersclan es histórico. ¿Sabes? De verdad, es historia, ¿vale? En verdad, vosotros solo fijaros en él. Y en su remate histórico, ¿vale? Es impresionante, tío. Mete un bote, tío. Mete un bote, que flipas, tío. Y de hecho, cuando se cae, se mete un ostión en la cara que mira, se queda en el suelo. Se queda en el suelo, tío. En plan de, hermano, qué hostia me acabo de meter, tú. Es que mira el bote que pega, eh. O sea, a ver, no sé cuántos años tendrá, pero se notaba que era un hombre ya. En plan, no sé, tendría 40 y muchos. 50 no creo que tenga, puede ser, no lo sé. O sea, de cara se le veía joven. Se le veía un señor joven y bien cuidado físicamente. Pero claro, al final tienes 40 y pico y, ¿sabes? Pero mete un bote para intentar rematar un balón que, literalmente, este balón tiene cero peligro. Y está leyendo el balón hacia afuera. O sea, este balón no lo puedes rematar para portería en tu vida. En plan, y de hecho tienes otro compañero detrás que puede ir a por el balón. Y el tío pega un bote. Y mira. En plan, Dios. Y cuando cae encima se pega en toda la cara, tío. Y de hecho, fijaos en él. Mira, mira, mira. Pide el cambio, eh. Bueno, es que, ah. Se lo salta esto. Pero mira, mira, pide el cambio, eh. Mira, mira. Pide el cambio. Pide el cambio, tío. Y mira, mira, mira. Pide el cambio. Y vosotros fijaos en Sandra y en Mark, que están aquí. Mira, se están riendo los dos. Y mira, mira ahora, cómo se miran, cómo se miran los dos. ¿Cómo se están mirando Sandra y Mark? En plan, en plan de qué cojones, tío. Y el tío coge y se va. Es brutal, ese tío es mi ídolo, eh. Ese tío es mi puto ídolo, tío. Nada, nada. O sea, por favor, una última vez, eh. Una última vez. Solo quiero verlo una última vez. Es que quiero verlo otra vez, eh. Por favor, eh. Mira, 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 mira. Es histórico. Es el mejor. Yo quiero una foto con ese tío en el próximo partido. Bueno, aquí de momento, como veis, minuto 22 de partido y vamos ganando 0-1. Pero otro palo, chicos. Otro palo, ojo que la tengo yo. Vamos a la contra, abrimos. Y aquí, fijaos qué liada, porque Samu pilla el balón y Amante le está doblando por la derecha. Y Samu no lo ve y fíjate lo que hace. La pisa pensando que había alguien detrás. Cuando Amante en realidad le estaba doblando. Claro, ¿qué pasa? Que tengo que pegarme yo el sprint para bajar. Y como este era el 9, que era el mejor de ellos, digo, buah, no llego. Estoy 2 contra 1. Lo siento mucho, te tengo que pegar un palo. Digo, no se me puede ir. Y mira, la que intento pegar tú. Mira dónde pongo la pierna. A la altura de la rodilla, tío. Pero era en plan de, es que tengo que hacer algo. En plan, quiero decir, no, ¿sabes? Y digo, bueno, no le pego. O sea, le hago como el amago para que salte. Y digo, a ver si la pierde. Pero bueno, hace el chute y la pierde. Bueno, aquí Oscar sale, entra a Marcabana y se pone arriba, creo. Y aquí, mirad esta, tío. Mirad qué desmarque hago, eh. Fijaos en esta, qué buena, eh. Aquí este lo tengo por aquí. Yo veo que Cervera va a hacerle diagonal. Y fíjate, a este lo dejo rotísimo, tú. Le hago todo el desmarque por dentro. Me lo fuego yo en velocidad, obviamente. Y Cervera, tío, mira, el pase lo da demasiado para portería, tío. Y no llego ni de coña, tío. Pero al pago le hago el desmarque perfecto. Entrando en diagonal. Es que entraba solo, tío. Si me llega a poner el pase bien, tío. Me quedo solo. Me quedo literalmente solo dentro de la portería. Y de hecho, entraba él y Cabanas. Entraba como los dos. O sea, a lo mejor yo aquí, en vez de chutar de primeras, es pase a Cabanas. En plan, me hace el pase así. Y yo hago así, Cabanas. Y Cabanas, gol. O sea, era facilísimo. Pero, tío, lastiga que el pase sale mal, tío. Pero esa jugada era muy buena, tío. Desmarque muy, muy, muy bueno, tío. Nos falta un pelín de suerte también, eh, en este partido. Bueno, últimamente en todos los partidos nos falta un pelín de suerte que se necesita a veces para sacar los partidos. Bueno, aquí, liada histórica otra vez. Y este tío que la envía a las nubes. Pero aquí no sé qué coño pasa. Nadie entra, nadie va al balón. Cervera la deja pasar. Aquí ya minuto 24 y medio, eh, chicos. Quedan literalmente 30 segundos para que termine la primera parte. Esto me dio una rabia que flipas, eh. 30 segundos para que termine la primera parte, chicos. 30 segundos, eh. Para que termine la primera parte e irnos ganando 0-1. ¿Cuánto tura el partido en total? 50 minutos. Son 25-25. La tiene amante. La pilla Samu. Aquí, bien. Tocamos atrás. Quedan 20 segundos, chicos. 20 segundos. La tiene Cervera en banda. Bueno. Se la lleva. Aquí se la deja de tacón a Sandre, pero no se entienden. Sandre intenta robar. No la roban. Y ojo con este. Ojo con el 54, eh. No perdéis de vista el 54. Bueno, espérate que a lo mejor lo tapo en mi cámara. Fijaos en el 54, eh. Histórico. Se cae de culo. En plan, le hace un pase y se drop. Es que ya os digo, el campo tiene huecos y te repalas que flipas, eh. En plan, se cae de culo. Pero aún así, de hecho, bueno. Amante y Cervera, los dos le pisan. Mira, los dos le pisan, tío. Y el tío... Obviamente sin querer. Pero los dos. No uno, no. Los dos. O sea, mira. Le meten una pisada al pobre chaval, tío. El pobre chaval debería estar pensando. Me cago en la puta. Encima, los dos pechan poco, ¿sabes? Que pesaran los 2,80 kilos o así. El tío pega un chillio. Qué desastre, tío. Pero bueno, la pilla el 9, que es el mejor de ellos. Yo aquí gritando a la Sandre. No le dejes chutar, no le dejes chutar. Le dejan chutar. Gol. Y fíjate que nos meten gol en el 57. En el 24-57, fíjate. Mira, el tío chuta en el 56. O sea, faltaban literalmente 3 segundos para que terminase la primera parte. Y no la clava. No le dejan... O sea, le dejan chutar. Y ya la... Gol en la última jugada. De la primera parte. Un poco triste, la verdad. Un poco triste porque en la primera parte nuestra no había sido nada mala. Pero te meten en la literalmente última jugada de la primera parte. Y 1-1. Vamos allá, chicos. Segunda parte. 1-1. Y bueno, de momento, pues... Hemos tenido un par de fallos defensivos. Sobre todo esa de la última jugada de la primera parte. Pero quedaba toda la segunda parte entera. Así que, bueno. De momento. Esto sí. También os digo que ahora en la segunda parte se nos hace muy cuesta arriba, la verdad. Se nos hace bastante cuesta arriba la segunda parte físicamente. Porque teníamos a muchos jugadores tocados. Y en la segunda parte... En la primera parte aguantamos más o menos bien, yo creo, todos. Pero en la segunda ya hay gente que ya le empieza a hacer mucho daño cosas. Empieza a haber gente que ya le cuesta mucho aguantar. Y de hecho veréis que hay cambios constantemente en el equipo. Que entra uno, sale el otro. Vuelve a salir, entra el otro. Así todo el rato. Porque nos costaba mucho. O sea, jugábamos 3-4 minutos y nos cambiábamos. 3-4 minutos y nos cambiábamos. O sea, durábamos muy poco. Que de hecho, mira. Fijaos. Estoy yo aquí en el suelo. Y estoy yo estirando ya. O sea, yo estaba con la pierna... Mira, mira. Yo estaba estirando la ingle y todo lo que podía. Porque tenía ya... Vamos. O sea, estaba muerto ya en la segunda parte. Johan y Oscar cubren mal. Porque cubren en diagonal. Dejan todo el carril central. Y veis que no hay nadie en el centro, chicos. No hay absolutamente nadie en el centro. Uno. Mal porque no hay nadie en el centro. Y dos. Porque la defensa está demasiado atrás. No hay nadie en el centro. El 9 de ellos, que es el más bueno, recibe solo. Pase fácil. Y gol. Y gol, chicos. Dos minutos después de empezar la primera parte. Dos a uno perdiendo. Por no cubrir bien el medio. Que es lo que habíamos hecho bien durante toda la primera parte. Cubrir bien el medio. Pues no lo hacemos bien. Una vez que no lo hacemos bien en todo el partido. No cubrimos bien el medio. Gol. Bueno, en la primera parte también no cubrimos bien el medio. En el sentido de que no le entramos al 9. Gol del 9. Y en la segunda parte no le entramos al 9 y cubrimos mal el medio. Y el 9 mete una asistencia y gol. O sea, ya os digo. Si cubriamos bien al 9 durante todo el partido. Ellos no hubieran metido ni un solo gol. Seguramente. Ni un solo gol. Pero todos los descuidos que tenemos de no cubrir bien al 9. De ellos. Dos goles. Un gol y una asistencia de él. Aquí ves. Johan presionando arriba. Cuando no teníamos que hacer esto. Lo único que teníamos que hacer era cubrir el medio, tío. Pero aquí mira ellos. Sois dos intentando presionar a tres. No tiene sentido. O sea, obviamente siempre van a tener alguno libre. Pero es que estaban en medio campo. Y la defensa nuestra estaba como a 10 metros detrás. O sea, tenían todo el sitio en el medio para poder cubrir. Era como... No sé. No tenía mucho sentido la verdad. Aunque bueno. Aquí Amante se da cuenta. Y empieza a jugar más en el medio. Pero... Aquí... Ah, bueno. Aquí ha vuelto a entrar yo. Aquí ya estoy jugando yo otra vez. Y ha salido Sandre. Buah. Y fíjate esta. Ah. No, no era esta. Aquí me la pide al segundo palo. ¿Quién era? Johan. Sí, aquí me la pide al segundo palo Johan. Le veo. Pero me sale muy fuerte. Ah, mira. Esta... Esta antes de sacar el córner. Me dice Cervera. Eh... Tócamela. En plan... Tócamela. Tócamela en corto. Y aquí la hacemos bastante bien. Se la pongo en corto. Y... Ah... Era buenísima, eh. Iba muy bien, eh. Iba muy bien, eh. Se la pongo... Se la pongo bien. Y él le pega perfecto, eh. Le toca... Le pega el toquecito ahí. Y mira. Qué lástima, tío. Y aquí fijaos en esta. Tiene una empanada mental. Cervera se queda solo delante del portero. Pero claro. ¿Qué pasa? Que el portero está agachado. Y yo creo que Cervera lo ve agachado. Pero tiene todo el hueco por aquí. Se la puede meter por ahí. Y Cervera lo que al final hace es... Por encima. En plan... En plan... Podría... Tenía los dos lados. Porque el portero no estaba cubriendo bien. Estaba en el centro. O sea... Y como lo ve muy agachado. Le intenta picar por encima. Y se la para. Pero es que esta jugadora clarísima. El tío entra solo todo el tiempo del mundo. Y... Lo que pasa es que como ve que se agacha mucho. Pues le intenta picar. Pero... Yo aquí ya me puse a jugar más atrás. Porque ya no estaba mal. Aquí ya tenía la ingle y yo... Bueno... La ingle me estaba reventando. Y me puse a jugar detrás. Y dije... Bueno tú... Yo aquí... A defender. Y aquí pasa el largo a Oscar. Yo daba pases el largo. Jugaba desde atrás un poco. Y ya está. Porque mira... Fíjate. Yo ahí... O sea... Estaba... Ya en mis últimas. Pero aún así... Obviamente tenía que seguir jugando. Porque no había más cambios. O sea... Era lo que tocaba. Pero bueno... Para sacarla desde atrás y jugar... No había tanto problema. O sea que aquí... El pase me sale de culo. O sea... Ojalá fuese de cansancio tío. Si fuese de cansancio... Sería perfecto. Porque sería... Bueno... Estoy cansado. Ya está. Respiro. Pillo aire. Y ya está. Y vuelvo a entrar. Pero... Que va. Que va. O sea... Era por dolor. Es una mierda. Es que no puedes jugar así. No juegas a gusto. Obviamente... Aparte de no jugar a gusto... No puedes jugar al 100%. Y... No sé. Así que es verdad que lo estoy pasando mal... En este inicio de temporada. Porque... No estoy... Entre comillas... Pasándomelo bien jugando. ¿Sabes? O sea... Me lo estoy pasando bien... Porque estoy volviendo a jugar a fútbol. Y encima con amigos míos. Y estoy conociendo gente nueva. Y... Y mola. Pero no me lo estoy pasando bien... En el sentido de decir... Hostia puta... Otra vez con la puta ingle. Y que esto no se me va nunca. Y... No sé. Es como que... Como lo he tenido desde siempre... Me raya el que nunca se me vaya a curar. O que nunca lo voy a tener bien, tío. Porque yo he jugado con este... Yo he jugado con este dolor... Años y años y años. Lo que pasa que... Es lo que os digo. Antes me dolía menos. Era solamente una molestia. Y se me recuperaba mucho antes. Pero yo creo que ya lo tengo crónico. De alguna vez que me lesioné. O de pequeño. O que tal. Y no me lo curé bien. Y ya se me ha quedado para siempre. O no sé. Lo que sé. No me acuerdo exactamente en qué momento fue cuando me empezaba a beber en la ingle. En cuántos años tenía. Pero... Sé que cuando empecé ya en cadetes infantiles. Yo que sé. Ahí ya me molestaba algo. A veces. Es una mierda, la verdad. Jugar así. Porque no... No disfrutas jugando. No lo pasas bien jugando así. Ya jugarás, supongo, para que sane. No jugarás. No, a ver. Esta semana tenemos para descansar. Pero es lo que os digo. Yo esta semana, ahora que le tenemos para descansar... Vale. No voy a jugar y no me va a doler en toda la semana. Perfecto. Pero cuando vuelva a jugar me va a volver a doler. Ojo. Uf. Qué buena esa. O sea, cuando no juego y cuando no hago deporte, pues obviamente no me duele. Bueno, sí. Mira, me duele incluso en el día a día. Si, por ejemplo, me voy a Barcelona y estoy... Bueno, aquí. Mirad esta parada histórica, ¿eh? Fijaos aquí el pase de ellos. Se la traga Samu la espalda. Mira. La primera parada de Garci. Y fijaos la segunda parada, ¿eh? El tío llega con toda la portería y mira. La mano de Garci, tú. ¿Cómo la saca, tú? Vaya paradón de Garci, ¿eh? Doble parada. Paradón de Garci histórico, ¿eh? Pero bueno, es lo que os digo. Que yo en un día a día normal, si por ejemplo me voy a Barcelona y me paso todo el día de tiendas en Barcelona caminando. Solamente con caminar. Si estoy, yo que sé, dos, tres horas caminando, ya me duele la ingle. Ya empiezo a notar que la ingle me duele. Obviamente no tanto como si jugaba a fútbol, porque no tengo el rebote de hacer los pases, los chutes y todo eso. Pero me duele. Ya me molesta. O sea, imagínate. Incluso solo caminando, ¿eh? Pero por varias horas y ya está. Pero mira, ¿veis que estoy haciendo yo estiramientos ahí, a la izquierda? O sea, a la derecha. ¿Veis que estoy estirando ahí? En plan, esos son los estiramientos que tienes que hacer. Te pones así, estiras hacia atrás. Haces que esté tal, pero no, no. O sea, quiere decir que tampoco te alivia, ¿sabes? En plan, bueno. Y aquí... Ah, lástima, tío. Esta jugada era buena. La doy a Samu, en plan, toco y me voy por el medio. Si me la llega a dar bien, entraba solo, ¿eh? Por ahí. En aquí, minuto ya, 42, ¿eh, chicos? Y aquí, con tranquilidad, saliendo. También para descansar un poco. Tocando a un lado, tocando al otro. A ver, aquí teníamos que remontar, obviamente. Lo teníamos que jugar un poco, pero... Qué lástima esta. Bueno, aquí, de hecho, fíjate, me pego el sprint para salvar el balón y lo salvo, ¿eh? Y el balón no sale, ¿eh? Ellos se quejaron de que sí, pero fíjate... O sea, si quiero correr, puedo correr. Lo que pasa es que eso sí, me pego el sprint y luego... La ingle me dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero aquí me pego el sprint, la salvo. Si es que yo ya os he dicho, correr corro mucho. Lo que pasa es que... Pocas veces en esta liga se puede correr, ¿sabes? Pero aquí llegamos bien. Es que encima ese movimiento, abriendo la pierna con la ingle... Dios. Aquí me dejo... No sale entera. No sale entera, ¿eh? Pero este... Buah, aquí estirando la pierna, saco. Dios. Y aquí está jugada muy buena, tío. Qué lástima, no, ch. Por cierto, hay una jugada en el partido que tenéis que ver... Que creo que no falta mucho para que venga esa jugada. Que le meto cuerpo al 9 del otro equipo. Al 9 de ellos. Que es el que nos está liando todo el juego. Y es la risa, ¿eh? O sea, lo tiro al suelo metiéndole cuerpo, tío. Bueno, aquí Oscar... La verdad es que lo cubre bastante mal. O sea, Oscar cubriendo sin mirar el balón. Esto está fatal hecho. No sé si estás aquí, Oscar, pero cabrón, tú eres defensa. ¿Cómo puedes estar cubriendo a un jugador sin mirar el balón? O sea, vale que lo estás mirando a él para que no se te vaya la marca, pero... Si es que no sabes por dónde viene la pelota. ¿Cómo lo cubres así, cabrón? Yo aquí pidiendo calma para darle un poco de aire al equipo. Porque obviamente a nosotros no venía bien. Creo que era aquí la jugada. Creo que es aquí la jugada que le mete cuerpo, ¿eh? Sí, creo que es aquí, ¿eh? Sí, sí, creo que es esta jugada, ¿eh, chicos? Fijaos. Ojo a la jugada, ¿eh? En plan, la pilla el 9. Se quiere ir. Y llego yo ahí con mis 53 kilos. Y hago así, digo, sí. Toma, pa' tu casa, coño. Y encima le hago la del meme. La del meme de... La del meme de esta de Sergio Ramos de... Ah, levanta, ¿sabes? La típica foto que ponen cuando, yo qué sé, cuando lesionan a alguien en el fútbol. Que es una entrada que dices, madre mía, es una roja de catedral. Y ponen el meme ese de Ramos de... Ah, sí, te levanta, hombre. Que no ha sido nada, ¿sabes? Pues lo mismo. En plan, llego yo aquí y yo... Sí, toma. Le meto cuerpo, ¿sabes? Bueno, aquí Garci. Que la lía. Madre mía, Garci. Madre mía, Garci. Con el caño. Pero... Lo que se la juega, tú. Ya estábamos yo de central. Bueno, aquí... Se viene el gol, chicos. Porque, fijaos, el equipo estaba desordenadísimo. Yo os digo, la segunda parte es un caos. Uno, porque ya estábamos cansadísimos y reventados. De los pocos cambios y de gente que estábamos así mal. Pero es que, fijaos, que estoy yo de central. Cuando, en verdad, estaba Cervera. Y Cervera está ahí, llegando desde atrás. Y está Marc Cabanas. O sea, los que estamos... Que se supone que tenemos que jugar arriba. Estábamos de centrales. Cervera llega tarde. Oscar no está cerrando el medio y no está bajando. Pasa aquí al medio. Y gol. O sea, estoy yo y Cabanas. Y no hay nadie en el medio. Y a chuparla. 3 a 1, chicos. 3 a 1 y aquí me cambio. Por amante. Yo ya estaba... Para morirme, la verdad. Y aquí, pues bueno, ya vamos 3 a 1 perdiendo. Quedan 4 minutos. Intentábamos ir a por el gol. Aquí creo que ellos tienen un córner. Y bueno, la sacan. Era un despropósito ya. O sea, fijaos que estaba Oscar arriba. Marc. Abajo solo están Samu y Cervera. No había nadie en el medio. Bueno, estaba amante, creo, en este momento. Pero bueno, era un poco ir a la batalla. Y a ver lo que podíamos hacer. Y aquí... Ah, vale, sí. Aquí nos hacen falta, chicos. Ojo, eh. Falta de Oscar, señores. Falta de Oscar. Minuto 49. Ojo, Oscar. La pica. Golazo de Oscar. Ojo, que golazo de Oscar, eh, chicos. No sé si se ha visto bien. Voy a poner así. Pero fijaos el golazo de Oscar, eh, chicos. Mira, mira, mira. Que va un minuto para terminar el partido. La pica. Buen gol, buen gol. 3-2. 3-2. Pero era muy tarde. Bueno, supongo que el árbitro dio uno de añadido o algo así. Pero ya, como veis, íbamos ya sin ningún tipo de estructura. Todos para adelante y ya lo que saliera. Y aquí, fijaos, qué cagadón antológico. Aquí Cervera que le da flojo. Y, bueno, la última jugada. Y fijaos, aquí esto también me cabreó un poco. Sí que es verdad que el partido aquí ya ha terminado, ¿vale? Minuto 50 ya ha terminado, ¿vale? Pero, en plan, David tiene a Cervera al lado. Literalmente a un metro. Tiene aquí Johan solo. Tiene a Samu solo en la banda. Y fijaos lo que hace. En plan, fíjate, tiene tres pases. Mira, mira, mira. No tiene a nadie. Literalmente no tiene a nadie. Ni aquí ni aquí. O sea, es un pase facilísimo. A la banda y podemos tener la última. Y fíjate, se la regala a ellos. No sé quién se la... Bueno, entiendo que se la quería pasar a la mante que estaba arriba. Pero, coño, dale a por arriba. Dale a alta el pase. Invita al árbitro y final del partido, chicos. La verdad que no entendí mucho la última jugada. Pero bueno, ya, total. Quizá en esa última jugada podríamos haber metido gol. No lo sé, chicos. Pero una pena, chicos. Una pena porque se nos vuelve a escapar otro partido. Que, sinceramente, yo creo que se podría haber ganado. Incluso con todos los contratiempos que tuvimos. Gente lesionada, gente mala, constipada y con gripe. Y yo sin un tobillo y con la ingle como la tenía. Samu también que lleva dos semanas arrastrando problemas en el isquio. Pero bueno, éramos siete. Luego vinieron dos cambios. Y nos fuimos cambiando como pudimos. Y vimos la cara. ¿Se podría haber ganado el partido? Yo creo que sí. Si hubiéramos tenido un poco más de control, quizás. O menos descontrol en cuanto a posiciones y tal. Pero bueno. La verdad que era una jornada muy difícil porque nos salió todo mal. Gente que no podía venir. Gente que a última hora se puso mala. Gente que estaba lesionada. Nos pasó de todo. Bueno, casi no llega ni Oscar. Que era de los pocos que estaba sano. Y casi no llega al partido porque perdió el tren dos veces. Y bueno. Un show. O sea, era el típico día que te sale todo mal. Y mira, yo qué sé. Partido que se podría haber ganado. La verdad que ellos tampoco eran nada del otro mundo. Y había visto que tampoco hacen nada del otro mundo. Y nosotros, pues bueno. Hicimos lo que pudimos. Y tres a dos, chicos. Tercera derrota consecutiva. Y bueno. Vamos a ver cómo se viene. Bueno, cómo queda la tabla de clasificación, chicos. Para que la veáis. Y también los minutos de los jugadores. Y con eso terminamos. Así de momento tenemos la tabla, chicos. Actualmente con Pino primero. Pino Scher con 15 puntos. Birz Clan se ha puesto segundo. Gracias a la victoria contra nosotros con 13. Empatado con Barcelona. Que será nuestro próximo rival, chicos. Próximo rival es Barcelona en dos semanas. Que son los terceros. Luego Ruido de Mate. Que ganó a Barcelona. Ojo con esto. Ruido de Mate se cargó a Barcelona. Y se han puesto con 10 puntos. Nos han adelantado nosotros ya a DBZ. DBZ y nosotros empatados con 7. Estamos los dos igual de mal. Ahí en mitad de tabla. Y luego ya en la tabla. Bueno, en la parte baja. Pues Lecoq. Que consiguió ganar a México. Y México con un punto. Lecoq con 3. Primera victoria para los franceses. Y bueno. Pues la siguiente jornada. Si ganamos a Barcelona. Nos podríamos poner con 10. Y volveríamos a estar ahí. Pues entre los cuatro primeros quizás. Depende de lo que hagan los de delante. Pero bueno. Bueno, chicos. Ya está la tabla de minutos del equipo. ¿Vale? Bueno, no os fijéis mucho en la jornada 5. Porque esto creo que no está rellenado del todo. Esto no os fijéis en la jornada 5. Pero sí en esta jornada 6. Contra Birkland. En el cual. Pues bueno. Garci lo jugó todo. Óscar Ollero jugó 47 minutos y medio. Marc Cabanas 33 y medio. Yo jugué 36 minutos y medio. Cuando debería haber jugado 20. No más. Pero me lo cabía. No había más. 32 minutos y medio jugó Samu. 36 minutos Johan. 45 y medio Dani Amante. 23 y medio solo. Alexandre Cabanas. Que estaba jodidísimo con la gripe. Y Marcel Verá. Que lo jugó absolutamente todo. 50 minutos. ¿Vale? Chicos. Pues no me voy a fijar mucho en la media y en el total de minutos. Porque repito que no está completado del todo. Faltan los minutos de la jornada 5 contra Pino. Entonces no se puede hacer bien la media. Pero bueno. Ahí están los minutos chicos del partido. Y bueno. Como veis. En el partido contra DBZ. Jugué tope de pocos. El partido que menos jugué minutos. Que fue cuando me pasó de la espalda. Y el partido contra Pino. Realmente yo creo que jugué. Pues eso. 11 minutos. 15 como mucho. Que fue cuando me pasó lo del tobillo. Así que. Bueno. Pues ahí están los minutillos chicos. Y como ya he dicho antes. Pues esperemos que mejore la situación. Esperemos recuperar. Ahora tenemos una semana entera. Dos semanas para recuperar nuestras lesiones. Y de ponernos malos. Y pues esperemos que nos sirva para hacer un reciclaje del equipo. Y bueno. Nada chicos. Nos vemos en la siguiente jornada con más. En la que esperemos que ya llegue por fin. Una victoria. Aunque ese partido contra Barcelona. Yo no lo jugaré. Porque estaré de viaje en Amsterdam. Así que será el primer partido que me perderé. De la liga. Quizá. A lo mejor el único. Espero que sea el único que me pierdo. Pero justamente en la siguiente jornada me la pierdo. Pues porque estoy de viaje. Así que. Esperemos que nuestros chicos den la cara. Y ganen ese partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.